Saludos cordiales desde Noticias de Última Hora para todos ustedes. El gobierno de Estados Unidos reaccionó al anuncio de Nicaragua de que negocia un tratado de libre comercio con China, una situación que podría amenazar la relación económica entre Managua y Washington. Un portavoz del Departamento de Estado valoró la libertad de los países de celebrar acuerdos entre sí, pero indicó que, sin el mandato que conlleve a unas elecciones justas y libres, las acciones del gobierno sandinista no reflejan la voluntad del pueblo. Estados Unidos no obliga a los países a elegir entre Estados Unidos y la República Popular China. Sabemos que muchos países, incluidos Estados Unidos, tienen vínculos económicos o interpersonales vitales con China, que desean preservar, señaló el portavoz. Nicaragua y Estados Unidos mantienen un tratado de libre comercio desde 2006, pero Washington estaría considerando bloquear parte de las importaciones de Managua como medida de presión al gobierno de Ortega, según reportaron medios de comunicación internacionales la semana pasada, citando varias fuentes del gobierno estadounidense. Según el funcionario, Washington ofrece una relación comercial que funcione en beneficio de los intereses mutuos, la cual es reforzada por el compromiso común con la defensa del orden internacional basado en normas, la gobernabilidad democrática y el respeto de los derechos humanos. El fin de semana Ortega criticó a quienes han pedido a los yanquis que destruyan las relaciones económicas con Nicaragua, sin hacer alusión a las deliberaciones internas que se estarían llevando a cabo en la Casa Blanca sobre el futuro de su relación comercial con el país centroamericano. Durante los primeros siete meses del año, las exportaciones nicaragüenses registraron un aumento interanual del 17,5% y Estados Unidos encabezó el destino de estas, con más del 51,8% según datos oficiales.